Siempre estás dispuesto a servir, no importa las dificultades que tú estés pasando y los malos momentos, preparado para servirle a la gente. Nunca deje de servir, de ayudar, de colaborar. Yo creo que Dios bendice profundamente a la persona que ayuda. Yo soy feliz porque Dios me da la oportunidad de servir, de ayudar. Hay que seguir ayudando. Si Dios te da la oportunidad de tú vivir en lugares altos, sal y ayuda a la persona. Dale la mano, amiga. En estos momentos difíciles de fenómeno atmosférico, de esta tormenta, atento por si hay que salir a ayudar a alguien. No sea indiferente. Siempre atento. Con la ropa puesta de ayudar, de servir, de colaborar. No importa quién sea, hay que ayudar a la gente, hay que colaborar, hay que servir, hay que estar dispuesto a servirle al pueblo. A colaborar indistintamente. Tú no tienes que tener posición, no tienes que tener ningún cargo para ayudar a la gente. Eso es mentira. Se puede ayudar de cualquier momento, se puede ayudar al vecino, se puede ayudar al amigo. Si tú tienes tres libras de arroz, puedes dar una libra de arroz, dale. Pero hay que darla. Hay que ayudar a la gente. Eso es lo importante. Ayudar a la gente. Servirle a la gente. Inclusivemente. Así que hay que estar pendiente de este fenómeno atmosférico. Un abrazo se les quiere a todos. Bye bye. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.